Tío, compadre, ¿y qué pasa? Este es nuestro territorio. Tomamos así una jada, tomamos así unos pitos, gilipollos. Tomamos las más coronas, chichitumares. Con la pichula. Sí, los perros culiados. Y aquí tenemos... Sí, los chichitumares, perros de avisado. Mira, nadie, nadie, mira, mira. Jordan, mira esta, mira. Mira, Jordan, Adida, Adida, esa es la del... Mira, la del planeta, la Martina, la Martina. Una escompí, una escompí. Sí, hermano, aquí estamos todos tapizados. Una escompí, una escompí. Mira, este, nadie, hermano, igual no, güey. Corre, ¿cómo se han tomado? Y la última, y la última mula que nos queda son 100 pesos. Sí, hermano, andamos enteros tapizados, chichitumares. Mira, esta polera, la Martina. Sí, hermano, de aquí, este es nuestro territorio, andan los pañados, mira, calcetas, nadie, igual. Calentera, cuchera, pero ni ahí no, güey. Sí, hermano. Originales, no sé, como esas mulas de la feria que usan los culiados. ¿Para ver? Sí, hermano, mira. ¿Pruque? Mira, mira, ese igual es original. Mira. La polera de la feria, cuando todos tapizados, chichitumares, cadenas de plata, toda la cua. Los traes, los pasan la mano, los chichitumares, los del pego, los pasan por el tico, los chichitumares. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y ya los puedo.